Yo soy consciente que vivimos en un país que agobia al emprendedor. No es un tema provincial, es un tema del país. Como dije cuando hablé antes, todos los años se crean 60.000 empleadores nuevos, pero termina muriendo porque el número neto no crece. Entonces, como país tenemos que primero trabajar fuerte en quitar el pie de encima a la energía emprendedora. Estamos haciendo todos el esfuerzo de quitar burocracias, bajar impuestos, eliminar kioscos. Y eso es a nivel nacional, y como decía el gobernador, a nivel provincial y a nivel municipal. Tenemos que trabajar, es una gesta que va a llevar tiempo, tenemos que estar cada día más cerca de ese objetivo y en paralelo trabajar en la capacitación, porque estamos en un mundo muy desafiante, en la era del conocimiento. Entonces, tenemos que hacer, me gusta hablar de la integralidad, es como en el agro. Vos tenés que tener tierra, tenés que tener agua, tenés que tener temperatura, tenés que tener las semillas. O sea, si alguno de los elementos falla, no tenés cosecha. Esto es igual, tenemos que trabajar en todos los frentes necesarios para que los emprendedores puedan cumplir sus sueños. Se dio la particularidad en ese, lo contó el gobernador, en ese viaje que tuvimos en Brasil, de la mano de CAME, cuando se inauguró CAME de Brasil, hablábamos de la problemática de la Argentina, por supuesto, ¿no? Algunos lo tienen más grave que otros, pero es una problemática de la Argentina, y el deseo del gobernador de trabajar en esto. Y se dieron las circunstancias de que estaba el gobernador, Alfredo, presidente de CAME, también es chaqueño, y dijimos, ¿por qué no empezá por ahí? Que es el que más entusiasmado mostró. ¿Se va a seguir teniendo una mirada especial para el Chaco? ¿Cómo? ¿Se va a seguir teniendo una mirada especial para el Chaco? Sí, o sea, la verdad, para nosotros, yo le tengo un cariño especial, pero no sé si la punta es esa, ¿no es cierto? Pero creo que Chaco fue el que primereó acá. Y eso, para el proyecto nuestro, nos queda una gran estima, ¿no? Un gran respeto. La situación macroeconómica en Argentina venimos sufriendo hace mucho tiempo. Y nosotros, la microeconomía, la economía real, es lo que más sufrimos y siempre en doble día, ¿no? Porque no somos generadores de precio base, y eso hace que cuando recibimos la lista de precios, recibimos con aumento, y eso nos vamos quedando fuera de foco con relación al mercado. Eso es así, hace mucho tiempo se vive viviendo en Argentina. Por supuesto que, a medida que se vaya corrigiendo la macroeconomía, la microeconomía también se puede ir corrigiendo rápidamente. ¿Cuántos son los tiempos, cree usted? Sí, los tiempos, pero no se puede solucionar algo que viene hace muchos años en poco tiempo. Nosotros entendemos eso, somos empresarios, sabemos que no se puede gastar más de lo que entra. El equilibrio fiscal que propone el Gobierno Nacional es algo básico para nosotros, que somos empresarios pymes. ¿Cómo positivo de esto, González? Cualquier empresario pymes sabe que no puede gastar más de lo que le ingresa en su caja. Eso es básico, así que, indudablemente, siempre acompañamos a este y a cualquier gobierno que venga a proponer eso, porque es lo que debemos suceder para ser sustentables. De ahí en más, a ir corrigiendo la macroeconomía, es el acompañamiento que nosotros tenemos a nivel nacional, a través de la CAME y todos los sectores pymes, y a nivel provincial, con este tipo de herramientas que vamos generando para, como le decía recién en la presentación, para que cuando se nos comience a dar el crecimiento, el desarrollo ya la tengamos incorporado. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene este programa que acaba de presentarse? Muchas, muchas. Hay 400 ventajas. 400 títulos en distintos formatos, para comercio y servicio, para economía del conocimiento, para la industria, para el emprendedurismo, para aquel que quiere emprender algo, algún tipo de proyecto industrial, comercial, o de economía del conocimiento que tiene aquí en nuestra provincia, es pionera en esto. Aquí hay empresas a nivel nacional como Globan, y otras tantas más chicas, que no son tan conocidas como Globan, pero realmente están exportando hacia distintos países, ese tipo de productos que son muy tangibles, a la hora de poder ingresar dólares en nuestro país. Primero, que la capacitación es fundamental. No se puede emprender sin información. La información se provee a través de las capacitaciones. Las capacitaciones hoy son dinámicas, no son eternas, no son de 3 o 5 años. Estamos hablando de capacitaciones dinámicas. La Secretaría PYME de Nación ha hecho un trabajo excepcional, conjuntamente con las distintas entidades privadas, como CAMI y otras más, para poder tener los títulos necesarios que hoy están acorde a lo que vivimos hoy, en un mundo globalizado donde se necesitan herramientas digitales, herramientas para allá, y eso es importante que nosotros lo podamos trasladar. Y eso es lo primero que debe tener el emprendedor, justamente eso, información. Y eso es lo que le vamos a brindar hoy, información con capacitación. Gracias. Gracias.